Saludos a Ana Rocina Troncoso para compartirles una información en desarrollo. Está nuestra compañera Yarilis Calcaño para informarnos. Adelante. Muchísimas gracias Ana. Efectivamente estamos en la Secretaría General Legislativa del Senado de la República. A propósito de que se presume que en breves horas llegue hasta aquí el senador Julio César Valentín para someter el proyecto que declara la necesidad de la reforma. Esto con el interés de habilitar al presidente Danilo Medina para que pueda repostularse al cargo. Han comenzado a surgir informaciones en este sentido. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial y formal de que este proyecto sería depositado el día de hoy. Por eso estamos a la espera. Aquí en la Secretaría General Legislativa en las afueras una batería completa de periodistas de los distintos medios de comunicación aguardan para verificar si efectivamente este proyecto será depositado en el día de hoy. Recordemos que el tema de la reforma constitucional con fines reeleccionistas ha sido un tema de debate en las últimas semanas y que mantiene una división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana entre quienes proponen que el presidente opte por un tercer periodo y quienes rechazan los aprestos de modificar la Constitución con esos fines. Les reitero, hay una batería de periodistas en espera. Hemos intentado hacer contacto con el senador Julio César Valentín para verificar esta información que ha comenzado a circular y ha comenzado a acentuarse con mucho peso. Sin embargo, no hemos podido obtener información oficial al respecto. De manera que estaremos haciendo nuevos contactos para inmediatamente llegue o no este proyecto aquí al Senado de la República a llevar la información de manera oportuna. Esto da la información desde el Congreso Nacional. De esta manera, retorno contigo. Bien, Yarilis, muchísimas gracias. Por supuesto, aquí CDN pendiente de lo que pueda suceder allí en el Congreso Nacional. Ustedes mantenga la sintonía. En breve, Gutiérrez con ustedes.